Quirúrgicas FBP2 de tela o dobles, así han seguido usando los gaditanos y gaditanas en la mascarilla en el primer fin de semana de liberalización al aire libre. Por desconocimiento, olvido, prevención o costumbre, la modificación de la conocida ley de la normalidad ha pasado de puntillas. La imagen más común por las calles este fin de semana ha sido la habitual en otros días, gente paseando con sus mascarillas, aunque con algunas decepciones. Y es que hay muchos que esperaban este sábado 26 de junio ansiosos porque desde mayo de 2020 la mascarilla era obligatoria tanto en espacios cerrados como abiertos. Más tranquilo, no está un oficiado ni nada, y yo padezco de asma y la tengo que llevar puesta, porque no te dicen algo. Pero nada, bien, bien, es diferente, es verdad que psicológicamente uno no está preparado para ir por la calle sin mascarilla y viendo a gente que todavía la lleva. Claro, creo que hay que prevenir todavía un poquito, la cosa no está muy clara, sobre todo por aquí en Andalucía y creo que sería bien que estuviéramos un tiempecito, por lo menos con la mascarilla, eso es mi pensamiento. Tengamos el verano tranquilo para que el invierno sea mejor y lo que viene detrás del invierno, la primavera, carnaval, que eso también da dinero a la ciudad, la Semana Santa, vamos a esperar un poquito. Desde la Junta de Andalucía también han querido felicitar a los andaluces y andaluzas por la actitud responsable tomada desde el sábado de seguir utilizando las mascarillas. Quiero agradecer el comportamiento ejemplar de los andaluces que han elegido prudencia y han elegido mayoritariamente mantener la mascarilla al aire libre, lo hemos visto durante todo este fin de semana. Hemos podido ver a personas de todas las edades, niños, adolescentes, a personas mayores que han decidido seguir estrevando la precaución, mantener la mascarilla pese a las molestias que a todos nos ocasiona. Por tanto, quiero agradecer en nombre del Gobierno de Andalucía esta actitud responsable del conjunto de los andaluces. El consejero de Presidencia además ha querido hacer una llamada a la tranquilidad ante la situación que están viviendo las familias de las niñas de San Fernando aisladas en un hotel en Baleares, asegurando que el Gobierno de la Junta de Andalucía está en contacto directo con el Gobierno de Balear. Por otra parte, Bendodo recordó el buen ritmo de vacunaciones en Andalucía, con más de 4 millones de andaluces y andaluzas con una dosis puesta y un 42% de la población mayor de 16 años inmunizada de coronavirus. Nos quedan 6 puntos para llegar a ese objetivo del 70% de la población diana con al menos una dosis puesta. El 42% de los andaluces mayores de 16 años tienen ya la doble pauta, es decir, están inmunizados. Por tanto, estamos hablando de una cifra de 3 millones de andaluces, una cifra realmente importante. Estamos dando pasos de gigante, por eso informarles a los andaluces que seguimos siendo la comunidad autónoma de España que vacuna a mayor velocidad. Y es que tras la tempestad llega la calma y el COVID-19 comienza a dar un respiro tras más de un año de pandemia. Los gaditanos y gaditanas comienzan a prescindir de la mascarilla, pero con excepciones. No hay que olvidar que además de ser obligatoria en espacios cerrados, hay que usarla en espacios abiertos cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad de un metro y medio con otra persona, bajo multa de 100 euros. Así que no olvide llevarla siempre a mano. Nunca se sabe cuándo va a ser necesaria.